El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hablamos con Isabel Tobar, que representa a un colectivo mayoritariamente femenino de colegiadas farmacéuticas en la región de Murcia. Todas ellas vinculadas con el mundo de la ciencia, bien sea en el ámbito de la dispensación, en el ámbito de la investigación, de la docencia, etc. Para nosotros, como representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia, es un honor intentar poner un granito de arena en esta conmemoración que desde 2015 se realiza en conmemoración de la mujer y la niña investigadora. Tradicionalmente ha habido quizá un techo de cristal entre la mujer para llegar a determinados puestos de índole científico, sobre todo. Pero hoy día creo que ese techo de cristal cada vez va disminuyendo y cada vez la labor de la mujer en el campo de la ciencia se hace más patente, más importante. Y además, luego, tampoco hay que olvidar que la complementariedad con otras labores de otra índole, pues también es muy importante y cada vez es más efectiva. Y dicho esto, pues me gustaría recordar a personas tan importantes como Rosalind Franklin, como Marie Curie, como actualmente Rosa Menéndez, que es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita Salas y también, por ejemplo, pues la directora de la Agencia Española de Medicamentos, Mere Jesús Llamas. Y aquí, a nivel de nuestra comunidad, tenemos investigadoras súper importantes, como nuestra compañera Rocío Álvarez, y también dos personas que ahora mismo me acompañan y que ellas tienen una trayectoria muy interesante, porque son mujeres que han trabajado desde mucho tiempo en la labor que están realizando en la actualidad. Y han tenido una fase dentro de su trayectoria científica. Actualmente trabajo como farmacéutica en el Colegio de Farmacéuticos Tierra Región de Murcia, y ya desde pequeña siempre me llamó la atención la ciencia y quise dedicarme a ella. Y ahora miro para atrás y la verdad que me he pasado toda la vida formándome para llegar a donde estoy. Y en mitad de esto también he montado mi familia, tengo tres niños. En estos tres niños tengo dos que son niñas y creo que hoy en día la influencia que reciben de los medios, de toda la sociedad, está mucho más normalizado el hecho de que una mujer estudie, pero yo cuando empecé no era tan general y las mujeres no llegaban tan lejos. Pero bueno, el llegar aquí ha sido eso, no dejar de trabajar y no dejar de formarme en todo este tiempo. María José, aunque ya no lo he dicho, fue predoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Estebas en Murcia. Eso, que no he dejado nunca de formarme. Y doctor por la Universidad de Murcia. Mi experiencia profesional ha ido siempre ligada a la gestión, a la gestión de calidad, a la gestión de sistemas como prevención de riesgos laborales. Pero siempre esa naturaleza científica que va intrínseca a la carrera de farmacia siempre la tienes dentro. Y esa vocación docente e investigadora la tienes siempre dentro. Quiero decir que, aunque el inicio de mi trayectoria profesional fuese más bien enfocada a la gestión, llegó un momento en el cual quería desarrollar esas facetas. Y quiero animar a todas aquellas compañeras, a aquellas mujeres, que nunca es tarde para ponerse a desarrollar una nueva vertiente. Y que, aunque no es fácil, porque es verdad, como bien mi compañera ha dicho, que en medio hemos montado nuestra familia, pero siempre se puede. Requiere un esfuerzo adicional, pero merece la pena. Esa recompensa y esa satisfacción personal que tienes una vez estás desarrollando la actividad que a ti te gusta, es muy importante para conseguir esa felicidad que solamente le aporta ese reconocimiento profesional, al margen ya de la vida personal. Gracias por ver el video.